hola muy buenos días tardes o noches se vuelve a repetir la historia una historia en la cual yo no puedo decir ciertas palabras porque bueno ya sabéis que la inteligencia artificial de esta vuestra plataforma pues evidentemente no va a permitir un algoritmo lo llaman que pasa por encima de mí y que bueno pues ya me ha hecho suficientes burradas esto ocurre cuando hablas de diferentes temas o ciertas familias intocables por ejemplo en españa y que bueno son ciertas familias que no tienen vergüenza ninguna y que no tienen empatía ninguna y que son auténticos parásitos de la empatía humana pero bueno no estoy hablando exactamente hoy de eso españa no sé si lo sabíais bueno en vuestros países me comprenderéis y bueno en latinoamérica también es un país que ni tiene ganas de curar las antiguas heridas ni lo va a querer hacer en el futuro todo por dinero todo porque está basado en el mal sin condenar a un señor que quitaba almas cuando bueno pues en alemania y en italia así que lo hicieron pero aquí no aquí hubo un señor que se murió tranquilito en su cama mientras que los demás pues ya tenían todo montado para que quedase todo bien hecho y pues quedarse todo bien construido en base a una familia pero todo para que el futuro fuese una vergüenza de sistema sanitario y de sistema bancario todo eso sí siempre con una vergüenza de familia aplaudida pero no estoy hablando aquí de eso ni de ovnis que claro evidentemente involucra al sistema militar y que han puesto en numerosísimas ocasiones en peligro la pues la condición física de diferentes personas en mi país quizá os suene el caso manises esto también ha pasado en muchísimos otros lugares a lo mejor os suena el caso michalak no estoy aquí hablando de que no hay ni una sola noticia en los medios de comunicación comprados para siempre que se exponga para que esa noticia beneficie alguien no estoy hablando de mi colegio un colegio valdeluz en donde ahí hubo de todo y todo se sabía y todo se quedó al margen de la sociedad no todo eso por supuesto sabiendo que los responsables se siguen y siguen llevando cada año miles de millones de euros no estoy aquí hablando de esto de espantos infantiles no estoy hablando de una brutal variante de una condición médica que nos ha cambiado la vida a todos que ha aparecido en sudáfrica que se llama b11 529 y que era cuestión de tiempo que apareciesen ha aparecido en este tipo de cosas durante toda la historia y ahora mismo bueno pues nos ha tocado en la era informática en la era de las comunicaciones de las redes sociales esto ha ocurrido siempre en nuestro planeta es sudáfrica donde ha ocurrido yo le decía a mi novia que cuando esto se descontrolase en la india o en áfrica pues ya veríamos a ver cómo irían las consecuencias y efectivamente esto es lo que ha ocurrido ha bajado el índice dago jones dos puntos ni más ni menos y ha aparecido igual que pasó la primera vez un señor de la organización mundial de la salud pues exponiendo qué pues había ocurrido algo supuestamente sin precedentes y que era muchísimo más poderes poderoso de lo que podamos imaginar con muchísimas cepas ni más ni menos que 32 que podían saltarse las defensas humanas bueno allí por supuesto en sudáfrica no era cuestión de tiempo de que ellos dijesen que no tenían vacunas suficientes claro evidentemente no claro es un continente abandonado a su suerte en este sistema en el cual pues si te quedas atrás te jodes porque no tienes dinero dinero que ellos si se han quedado en su sistema para ellos sí y entonces bueno pues todo esto nos hemos tomado con ello sin darnos cuenta o sin protestar porque se nos ha obligado obligado directamente a protestar ha pasado toda la vida en la tierra habitamos los seres humanos los animales las bacterias los microbitos bueno las plantas y al final tenemos que tener una interacción entre nosotros y claro algunas veces pues pasan algunas interacciones que no son las mejores para los seres humanos y ahora bien claro pues a lo mejor peque de ser un auténtico pardillo que no sepa cómo dirigir un gobierno no solamente soy un chavalillo desgraciado un químico que escribe libros tratando de desentrañar la verdad del universo no a lo mejor soy un un idiota vamos a llamarlo así un pardillo pero yo solamente soy químico no soy militar no sé de sanidad pero porque con todo lo que ha ocurrido no nos hemos preparado ya con 5 o 6 millones de muertos que llevamos en apenas dos años a la inmensa capacidad de mutaciones que podría tener estas bacterias a nivel militar porque no nos hemos preparado para todo esto y porque los ministerios de sanidad y los ejércitos no se han preparado para todo lo que hubiese de venir después de que las vacunas no hiciesen una perfecta eliminación de lo que estaba ocurriendo porque no lo han hecho porque nos hemos tragado su falta de inacción porque van todos esos presupuestos a ellos y porque no ha habido un plan de contingencia de todos los gobiernos me da igual de cualquier ideología para lo que había de venir era lógico que esto ocurriese una erradicación tan fuerte de un de una bacterita micro vito tan fortísimo como lo que estamos aquí experimentando aquí lo que sí que se ha demostrado es que las restricciones las restricciones bueno pues sí que han funcionado en algunas ocasiones pero en algunos casos en algunos países pero eso no significa nada en una crisis así puedes tenerlo pero bueno pues tus metabolismo tu salud pues puede aguantarlo no pero sí que también puedes contagiar a otros que no sean como tú porque el ejército y porque la sanidad no se han ocupado de todo esto era de prever que esto siguiese evolucionando y voy evolucionando evidentemente dado que hay muchísimos países en el mundo y que este es una bueno este es un microbio vamos a llamarlo así que es fortísimo porque no nos hemos preparado y porque esos presupuestos no han sido coordinados bestialmente para crear más y más hospitales para crear más concienciación en la población yo lo he visto y claro para que es entonces estos sistemas políticos que tenemos para qué sirven sólo para dar dinero para crear portaaviones sólo para construir edificios en vez de hospitales no lo entiendo y claro los militares podrían estar ya haciendo hospitales de campaña porque no lo están haciendo porque no hay una organización bestial de todas las vacunas en todos los países organizados todo todo por la organización mundial de la salud por la otan no lo entiendo y ha pasado hemos tenido dos años para organizarnos y no lo hemos hecho en condiciones todos los países del mundo la unión europea supuesta unión europea porque no hemos cambiado de inmediato nosotros al respecto de lo que estaba pasando esto era un cachondeo aquí todo el mundo pasándose lo súper bien de fiesta aquí gente incluso en países como holanda pues desarrollándose siempre bien ese país diciendo que estaban completamente en contrario por las las restricciones que hay yo comprendo que esto es un espanto para muchísimas familias pero esto es una cuestión global del mundo que es lo que no se entiende y evidentemente claro yo quiero lo mejor para mí pero es que estamos ante una crisis global que no se nos ha explorado en nuestro subconsciente que no hemos entendido suficientemente claro porque se permite que las constituciones no se adapten a este tipo de crisis de este calibre cambiando las de inmediato no se pueden cambiar claro eso es intocable por lo menos en mi país y en los vuestros seguramente seguramente también que se haga el pcr el que se la pueda pagar con precios abusivos dejando a los pobres a su suerte si te jodes porque el que se lo pueda pagar que se lo haga y el que no que se muera un egoísmo humano que no nos hace humanos que el ejército no prepare ya de forma inmediata una gran organización en todos los países para que lo que haya de venir venga pero estemos preparados desde la onu debería de haberse hecho de forma inmediata desde que llegó aquello desde china hasta milán eso tendría que haber sido pues el punto de inflexión para acoger y decir ya ha pasado antes en la historia tenemos que prepararnos porque no ha pasado y ahora con esto de sudáfrica ahora nos va a pasar otra vez que es que es realmente lo que está ocurriendo evidentemente cuando yo voy al hospital al hospital veo espantos cuando pasó por las ucis he pasado tres veces en mi vida en una unidad de cuidados intensivos por lo que lo que se ve ahí os aseguro que no es lo más bonito del mundo y ahora no hay camas en las ucis las familias sufren y sufren porque no ha habido medios para parar todo esto y hemos tenido tiempo suficiente para hacerlo desde todos los gobiernos del mundo y no se ha hecho privatizamos tu salud privatizamos tu muerte eso sí mis contratos no los toques no podemos seguir así si queremos considerarnos una civilización a lo mejor no los amos no no lo somos y solamente 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 seamos pues parte de una civilización que está por encima de nosotros por dinero en mi opinión estamos jugando a un juego todos que realmente pues tiene solución sí y sólo si nos concienciamos las vacunas las distancias de seguridad y todo lo que ha de venir a 10 de hoy son 32 cepas de lo que se ha hallado en sudáfrica pero puede ser mucho mayor todo lo que haya por venir y esto es algo qué me parece increíble porque ni hay órdenes en firme de construir hospitales militares nuevos y ayudar ni va a haber un plan de salud pública ni siquiera en ciudades que porque son diferentes no hay órdenes tampoco de lo que sería pues pues las propias familias a veces y mientras tanto pues aquí ve uno uno cinco dos nueve pues se esparcirá y aparte a partir de aquí pues mañana ve uno uno cinco dos 30 31 32 33 porque el que ha venido es duro durísimo con toda la tecnología médica que tenemos como no hemos invertido todo lo que tenemos para esto no nos hemos dado cuenta por tantos no lo creo porque ya lo sabían los epidemiólogos que estábamos ante algo fortísimo y bueno mientras tanto congregaciones religiosas a lo suyo recibiendo lo suyo eso no me lo toques bueno de 115 29 se esparcirá y bueno pues conseguir pues erradicar lo considero que tenía que hacer este programa pues tiene que ser el objetivo número uno de todos los países y bueno pues a los señores que están aquí en mi canal pues un besito a ellos seguir destruyéndome todo el trabajo que he realizado en mis 1600 programas yo voy a seguir aquí haciéndolo para vosotros y bueno pues si tenemos dignidad humana pues creo que tenemos que empezar a concienciarnos a que a lo mejor los presupuestos del estado a lo mejor las órdenes que tendrían que venir de nuestros gobiernos deberían de ir en otra dirección a curar más que a matar con impuestos abusivos a gente pobre que no puede llegar a fin de mes y que sufre psicológicamente físicamente y que ha perdido la fe en la dignidad humana en la humanidad nada más espero que os haya gustado muchísimo este vídeo programa que no se me haya hecho muy muy grande 18 minutos al final bueno pues no se recomendará pues bueno ya me acostumbrado a hacerlo son planos secuencia lo que yo hago aquí no quiero que en un directo pues se me vea teniendo una crisis epiléptica sigo aquí para vosotros para deciros lo que considero que se puede que se puede hacer los medios como en los medios de comunicación no se dicen estas cosas por algo será evidentemente claro y es que no hay noticia sin dinero detrás bueno pues nada muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas adiós no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.